Para todos los que lo sepan Cuando me empezó el son conturo Con cantar el cielo Hubo una reunión de muchos profetas Y profesores con sus instrumentos En una isla sin nombre Donde se encontraraban Cubanos, dominicanos, puertorriqueños Colombianos, venezolanos y panameños Y una tribu de africanos Comenzó la reunión Tocando con la clave y hongo Y así empezó mi son conturo Que fue enviado pa'l bailar Y así empezó el son conturo A siempre suelto monturo A siempre suelto monturo A siempre suelto monturo Que es sabroso el son conturo Ya sabe como es que vino Y si no quiere bailar A siempre suelto monturo 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 Monturo son, son conturo Al derecho y al revés Tu sabor es solo uno A siempre suelto monturo Así empezó el son conturo Tocando con la clave y hongo Y son conturo Así nació Así empezó el son conturo Así empezó el son conturo En casa bailaban el son conturo Y el más te gozaba El ratillo bruno Azulja, azulja A la una A la dos A la tres A la tres Se fue Se fue Ay, ya tú sabes como fue, como fue, como fue A siempre suelto monturo A siempre suelto monturo A siempre suelto monturo Tanto Domingo y Perú lo bailan bien, ¿sabes? A siempre suelto monturo Puerto Rico, tú lo sabes, lo baila con muchas claves A siempre suelto monturo Con este ritmo triunfante Que somos un puro hecho pa'lante Claes maestro Suelto monturo Es un puro hecho pa'lante A siempre suelto monturo